Los plátanos se encuentran desde 15 hasta 17 pesos, dependiendo del tamaño en el mercado municipal de la denominada capital agrícola del país. Los plátanos aquí están a 15, a 16, hasta 17, y depende de la calidad de los plátanos, porque la calidad es demasiado, el pobre no soporta esto. Mientras que la venta de la libra de pollo está a 80 pesos, según José Britma, vocero de la Asociación de Vendedores de la Carne Blanca en esta demarcación, ese precio es considerado caro, pero estable. La realidad del pollo es como la de siempre, como la que el pueblo dominicano está acostumbrado a presencial, que el negocio del pollo y lo que es los huevos siempre se mantienen en precios inestables, siempre se mantienen en alta y siempre se mantienen en baja. Por el momento ahora se han mantenido un poco caros, pero han estado apareciendo. Otro de los productos agropecuarios que se mantienen con tendencia alcista en esta jurisdicción es la yuca en Moca, República Dominicana. Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.